Continuar con la técnica del guantado abierto, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado desde el momento de abrir el paquete. Cuidando de no tocar ninguna parte del guante. Hablamos de los dobleces. Y tenemos que agarrarlo de esta parte, porque esta es la parte estéril de nuestro guante. Cuidando de no tocarlo. Y ahora como nuestro guante ya está estéril, tenemos que tomar la parte de abajo del doblez. Para que quede parte estéril con parte estéril. Y lo ponemos de esta manera. Este procedimiento que vamos a hacer va a ser el guantado cerrado. En este ya tenemos el gorro, la botas y la bata cirúrgica. Para que igual vamos a tener cuidado. Y ya tenemos que empezar. Y ya tenemos que quedar muy bien. Y ya tenemos que esperar. Y ya tenemos que esperar. Y ya tenemos que empezar. Entonces se agarra. Gracias. Iniciamos con la inspección del bulto. Primero tenemos que revisar que la cinta no tenga ninguna violación o daño. También tenemos que buscar si puede haber manchas de humedad o un rasguido que pueda indicar que esté contaminado el bulto. Nos seguiremos completando la cinta de pasivo. Y tenemos que tener cuidado de no poner el brazo encima del bulto, por eso están usando las pinzas para carter que estamos simulando en este caso. Gracias. 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 vamos a probar ¡Gracias! 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 Poco a poco comienza a salir la mano. Puede jalar un poco el brazo de la camisa quirúrgica para facilitar la salida de la mano. Y ir posicionando poco a poco la mano dentro del guante. Listo, el instrumentista procede a abrir el bulto quirúrgico. Se observan dos separaciones, una del lado derecho para lo que se utiliza para el paciente y del lado izquierdo el instrumental quirúrgico necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!